¡Gracias! El parque sigue nadando en 28, en 28 cortitos, 200 metros, y hacer una gran proeza apenas cuatro meses después del durísimo golpe que sufrió en Río, este nadador que lo es y lo había sido todo en la natación, me parecía que en Río llegaba al final de su carrera, y ha resumido. Es un efecto de efecto cuando se sienten en el agua o en el agua o en el agua, sin el mini break para flip turns. No se parece mucho, solo un segundo de segundos cuando no se sienten, pero realmente tiene un efecto en el tiempo. Ahora estamos en Walden Pond en Concord, y este es donde yo entreno. Go confidently en el camino de tus sueños, y vivir la vida que te imaginan. Y eso es lo que yo hago. Yo creo en sueños, y estoy muy apasionada en mis sueños. Es muy importante que todos los muebles se encuentren en el agua o en el agua o en el agua. Pues, esto es como ver con laura, en lastanda de des aura, un gran proeza en el agua. Bueno, la situaciónل Global comunicación comodazos en el agua Eso es como ver el bploadillo en la pareja, y dijo Internet Incuado. Y el favorito instruirte dentro del soakingero el alma. Y el raisito maidreal el agua. Y el salvaje, unwaje de 두 dancing en el agua. Naiously, garcía el corriente, dos intestino. Y el xukepí. civilianatto impolisso y comenzando a aspirations. Bueno, 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 lahatte de dos, Eid. Kowal zips off and closes on Johnson. Johnson and Kabori slugged it out in the early stages. With every stroke now, though, Kowal is out of the USA third. Time, 16 minutes, 16.33 for the winner. Thank you.